Adulta, la pastilla negra en México que está causando furor y que te promete que por tan solo 1.299 pesos mexicanos vas a poder obtener una mejor erección, un pene más grande, más grueso y por si eso fuera poco, vas a poder curar la disfunción eréctil inmediatamente. A ver señores, no existe ninguna hierba de la abuela chamánica, ninguna hierba del Amazonas, ninguna crema, pócima, pastilla que te vaya a ayudar a agrandar el pene o mucho menos te vaya a ayudar a curar la disfunción eréctil, ¿vale? Grabaros esto a fuego, la gratificación instantánea, igual si te ayuda a ti a obtener ese chute de dopamina por ejemplo, cuando estás viendo pornografía o estás viendo tu Instagram a ver quién le ha dado el like a tu foto pero aparte de eso, no te ayuda a obtener resultados reales en tu vida. Os voy a explicar cómo funcionan estas pastillas, todas y cada una de ellas. Contienen ingredientes estimulantes que os ayudan a obtener una erección 10 de 10. Entonces, rara vez contamos con una erección máxima debido al estrés, nuestros hábitos alimenticios, igual nos hemos dormido 8 o 9 horas durante una buena fase y todo eso evita que tengamos una erección que sea 10 de 10. Lo que hacen estas pastillas es estimular te sexualmente, aumenta tu líbido y también dilatan las arterias para que puedas obtener una erección 10 de 10 en su máximo esplendor. ¿Qué ocurre cuando tienes una erección 10 de 10? Es que te la vas a ver más grande y es que está más grande, está más grande. Una de las maneras para agrandar tu pene naturalmente es, adivina, adivina cómo es, potenciando la erección, mejorando la calidad de tu erección. Vas a ver de esta manera, vas a obtener una máxima expansión, vas a ver tu miembro en todo su esplendor y te la vas a ver más grande. ¿Pero quiere decir eso? ¿Que la pastilla te ha ayudado a agrandar el pene? No, ni mucho menos. Ese efecto es temporal, ¿vale? Cuando esos agentes que han dilatado las arterias dejen, se disminuya su efecto, ¿vale? Al cabo de algunas horas vas a volver a tener una erección de un 7 o un 8 de 10, ¿vale? Decir que estas pastillas te ayudan a agrandar el pene o cualquier otra, adulta, la pastilla negra o cualquier otra, es igual a decir que el Viagra o el Cialis te ayuda a agrandar el pene. Y no es verdad, no es verdad. Te ayuda a obtener la máxima calidad de erección y el pene en su máximo esplendor es posible que de esta manera, pues sí, te la veas más grande. Y es que está más grande, sobre todo en grosor. Habrá crecido, depende de la calidad de tu erección, puedes ganar un centímetro más en grosor. Entonces, no os debéis de dejar de engañar, dejar de engañar por estas pastillas, ¿vale? Que además, en el caso de adulta, la pastilla negra te dice que te ayudará a curar la disfunción eréctil. Y no, en primer lugar, cuando yo tengo uno de mis clientes que trabajan conmigo en sesiones de coaching y quieren solucionar el problema de disfunción eréctil, analizo su estilo de vida, le pido una analítica completa para determinar la raíz y la causa de su problema de erección. Es posible que en un hombre sus problemas de erección se deban a una mala salud cardiovascular. Entonces, el objetivo ahí va a ser reparar ese daño arterial, ese daño que se ha causado en el endotelio a través de la dieta, a través de ciertos suplementos que aumentan el óxido nítrico y revierten el daño endotelial empleando ingredientes o hierbas naturales que sean antiinflamatorias. Pero es posible, en otro hombre, que la causa de su disfunción eréctil sea bajos niveles de testosterona. Y si es un hombre joven y saludable, pues lo más probable, hay un alto porcentaje de posibilidades que se deba a una deficiencia de micronutrientes, alguna vitamina o algún mineral que le falle. Entonces, ofreciéndole un multivitamínico a ese hombre, le puede dar resultados increíbles. Porque lo que hace es corregir esa deficiencia de micronutrientes, ayudarle a aumentar sus niveles de testosterona y por lo tanto, le ayudas a recuperar la calidad de su erección. Pero dependiendo de cada persona, el caso es distinto y hay que trabajar y atacar el problema desde la raíz. ¿Vale? Estas pastillas que te puedes estar tomando, igual estimulan tu líbido, dilatan tus arterias, pero poco más, una vez que el efecto de estos compuestos se da, ¿adivina qué? Se acabó. Es como tomarte un Viagra o un Cialis. No estás trabajando, no estás atacando el problema desde la raíz. Yo únicamente recomendaría estas pastillas o un poco de Viagra, un poco de Cialis en dosis recreacionales a los hombres que sufren de ansiedad sexual, que tienen problemas de erección debido a la ansiedad sexual. Eso es algo completamente distinto, eso es mental. Entonces, para volver, para eliminar esa ansiedad, yo sí les recomendaría tomar un poco de Viagra, un poco de Cialis en dosis recreacionales, en dosis... en una dosis justa para que le dé esa pequeña patada, ese pequeño impulso. ¿Vale? Entonces, cada caso es particular. ¿Vale? No existe una causa de disfunción eréctil que puede... que se puede aplicar a todos los hombres, ¿vale? Y entendiendo esto, entiendes por qué no hay ningún suplemento que te ayude a curar la disfunción eréctil. Igual, un suplemento multivitamínico sí ayuda a un hombre a curar su disfunción eréctil porque contaba con una deficiencia de micronutrientes y eso evitaba que contara con niveles optimizados de testosterona. Pero, eso es, para ese hombre en particular, para otro hombre, sus problemas de erección se pueden deberse a su mala salud cardiovascular y para otro hombre puede deberse a el fenómeno conocido como PID, Bone Erectile Induced Dysfunction, disfunción eréctil inducida por el consumo de la pornografía. Debido a que ese consumo de la pornografía ha sobreestimulado su cerebro, ¿vale? Ahí, pues, ese hombre puede estar sufriendo de problemas de erección y la solución no sería para él tomarse un multivitamínico o tomarse adulta la pastilla negra, ¿no? La solución para ese hombre en concreto sería hacer el reto non-fat, arcenirse por completo del consumo de la pornografía, que ocasiona a la larga problemas de erección. ¿Vale? Entonces, dependiendo del caso, de cada hombre se usará una solución u otra, ¿vale? Adulta, la pastilla negra no te ayudará a agrandar el pene, no te ayudará a curar la disfunción eréctil, ¿vale? Todo eso son tonterías. Contiene ingredientes que pueden estimular la líbido, ¿vale? Puede contener agentes que dilatan las arterias y te ayudan a disfrutar de una buena calidad de erección en ese tiempo, pero eso es todo. Y si estudiamos los ingredientes, está compuesto por maca, que es un ingrediente natural que estimula la líbido, ginseng, es un buen ingrediente, jengibre también, vitamina C, biotina, vitamina H, vitamina B7, B8 y tiamina. ¿Por qué estos compuestos contienen vitamina? Porque la vitamina es muy beneficioso, ¿vale? Corregir cualquier deficiencia de micronutrientes es muy importante para, no solamente para vuestra salud, sino para vuestra calidad de erección y para vuestra salud hormonal. Y la mayoría de los compuestos tienen estos ingredientes, ¿vale? Tienen ingredientes, tienen un perfil vitamínico, un perfil de minerales y poco más, ¿vale? Si queréis un suplemento natural que os va a ayudar a la larga a estar más saludables, a estar mejores y os va a ofrecer erecciones muy potentes, decantaros por superalimentos, superalimentos como el moringa, que tiene un perfil rico de aminoácidos, de proteínas, de vitaminas, es un superalimento, decantaros por esos superalimentos. O el shilajit, shilajit tiene un perfil de minerales muy rico. Tomáis shilajit a largo plazo, aumentaréis considerablemente vuestra calidad de erecciones y vuestra potencia sexual, ¿vale? Es un superalimento, decantaros por superalimentos, que la naturaleza nos ha regalado y cuyos efectos están demostrados. Pero no os dejéis embaucar por estas marcas que sacan una pastilla a base de unos ingredientes normales y naturales de toda la vida, como puede ser la maca, ginseng, jengibre, tribulus terrestris, algunas vitaminas y ya está. Te lo venden como la pócima para ayudarte a agrandar el pene y curar la disfunción eréctil. No, señores, ¿vale? Curas la disfunción eréctil conociendo, atacando la raíz del problema, ¿vale? Y si quieres compuestos, suplementos, que vayan a mejorar tu vida sexual y tu salud sexual y que también te ofrezcan, te puedan ofrecer resultados a largo plazo, decántate por superalimentos. Moringa, shirajit, la maca incluso, ¿vale? La maca no aumenta la testosterona, pero es un superalimento, se puede considerar un superalimento que tiene ingredientes que no te perjudican la salud y que además te estimularán, te ayudarán a estimular la libido. ¿Vale? Entonces, espero que este vídeo os haya gustado y nada, un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!